Las calles Madrid y Bortada son las dos primeras en quedar totalmente remodeladas dentro de la mejora integral del entorno de la Iglesia San José. Ambas serán inauguradas oficialmente este viernes a las seis y media de la tarde, en un acto público al que asistirán las autoridades municipales. Estas dos calles se sumarán al proyecto de embellecimiento Estepona Jardín de la Costa del Sol. Actualmente la calle Nuestra Señora de los Remedios se encuentra en ejecución y para las fiestas navideñas estará totalmente terminado este proyecto de embellecimiento. Y bueno, va en ritmo, o sea, va en ritmo y bueno, pues ahí tiene su plazo para navidades, ahí andaremos justillos, pero poco a poco se va avanzando. Al principio la empresa iba un poco más lenta, pero ha cogido buen ritmo y ya abriéndose la calle Portada parece que no, pero ya descongestiona mucho esa zona. Los trabajos afectarán a seis calles que serán remodeladas tanto en superficie como en el subsuelo, donde se renovarán todas las redes de saneamiento, telefonía y electricidad. En concreto son las calles Portada, Nuestra Señora de los Remedios, Galicia, Cádiz, Madrid y Mariana Pineda. La actuación supone una inversión de 557.000 euros aportada íntegramente por la Diputación de Málaga. La Teniente de Alcalde de Fomento ha agradecido el apoyo que el ente provincial está prestando a Estepona en diferentes actuaciones. Esa gratitud a Diputación que se acuerde de Estepona y que, al igual que el plan de asfalto, que también está ya en Diputación pendiente de que nos lo pase por los 20.000 trámites que tienen para que nos den esa subvención y lo podamos licitar, ya está concluido. También se lo debemos a Diputación. A las seis calles objeto de la actuación se sumará la plaza, situada junto a la iglesia, que será remodelada por la empresa constructora como mejora aportada al proyecto. Va la mejora la remodelación de la plaza Mariana Pineda, o sea que esa será la última, pero bueno, eso ya remataría toda esa zona. La remodelación de estas calles permitirá que el proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol se acerque a las 100 actuaciones.